Bueno, Francis, le damos a conocer a los televidentes de HCH, fíjese que el doctor Chirinos, pues ya hizo entrega de lo que él prometió y es que él recibió el bono, pero ese bono él lo entregó al hospital escuela. Fíjese que ojalá que todos aquellos diputados que aceptaron este bono, pues que lo entreguen al sector salud. Mire, ahí observamos cómo el doctor Chirino ha entregado su cheque íntegro del valor de 100 mil empiras, 100 mil empiras, exacto. 100 mil empiras, mire a las autoridades del hospital escuela aquí en la capital, el doctor Franklin Gómez, el vicedirector, pues lo ha recibido el cheque por parte del doctor y diputado Denis Chirino. Qué bueno, qué bueno, felicidades. Y es la primera vez que el doctor Chirinos ayuda a este tipo de cosas. Y le digo no siendo diputado, o sea, desde siempre, desde muchos años atrás el doctor Chirinos ha tenido siempre ese gran corazón de ayudar, de ser solidario, no de ahora que es diputado, sino desde antes. Aquí siempre lo hemos mencionado. Mire, aquí viene cualquier cantidad de gente a solicitar atención médica y hay médicos de cabecera de HCH, les digo yo, los médicos de cabecera de HCH, entre ellos el doctor Chirinos, el doctor Emek, la esposa del doctor Emek, la doctora Edinona y también, por supuesto, nuestro doctor, uno de los mejores oftalmólogos, por no decir el mejor, oftalmólogo de Honduras, que es el doctor Maldonado. Así es que son parte de los doctores de las cabecera de HCH. Ellos siempre han hecho labor, el doctor Chirinos, pues hoy entrega su cheque íntegro de este bono, que él lo aceptó, pero lo donó. Ojalá que otros siguieran este mismo ejemplo y lo donaran al sector salud. Mire, yo fui el día lunes al centro de salud Alonso Suazo. Óigame, el centro de salud Alonso Suazo es uno de los centros de salud más importantes de Francisco Morazán, no solo de Tegucigalpa. Y qué dolor me vio la infraestructura destruida. Dañada totalmente, y así están la mayoría de centros asistenciales. Yo quiero saludar a los médicos ahí del centro de salud, que me atendieron con mucha alegría y entrega a los médicos ahí en el centro de salud Alonso Suazo. El día lunes estuve por ahí y fíjese que ellos hacen malabares. Malabares, sí, así es total. Hacen malabares, Francidiera. Sin las condiciones óptimas. Mire, los baños destruidos, no hay bancas, el piso totalmente destruido. Óigame, le repito, en uno de los centros más importantes de Francisco Morazán, el Alonso Suazo. Entonces los diputados también recuerden los centros de salud y donen el billetillo. Dónenlo porque por nosotros, por el pueblo hondureño, es que ustedes tienen estos cargos. Sigan el ejemplo del doctor Chirino. ¿Verdad? Que el doctor Chirino no es la primer labor que él hace. Él desde, como usted lo menciona, Francia, desde antes de ser diputado, él siempre ha atendido a la gente. Este doctor es uno de los que realmente tiene vocación de atención al pueblo hondureño. Bueno, felicidades, doctor. Muchas gracias. Lo recibimos porque de este cheque vamos a gozar muchos. Los que asistimos ahí al hospital escuela. Estamos mostrando esas imágenes porque nosotros no solo le contamos, le mostramos de forma transparente. Pasando a otro tipo de noticias, queremos dar un aviso.